Señoras y señores Música en su formato original Te cuento mi pana que no era china Que es que la china era colombiana Aunque era china pero era brava Si ves lo rico que ella baila Vamos a empezar a ver la dicción Discos Colombia chiquita Colombiana Te cuento negro Dedicado a la universidad para la morrinita Parece que andaba acá Don Manuel Perea León Te cuento mi pana que es que la china era colombiana Cuento Nalgota Ya llegó Beto Nalgota su bebé Leonardo Te cuento mi pana que es que la china era colombiana Este compadre es de la república dominicana Sabroso Te cuento mi pana que no era china Es que la china era colombiana Salta para ustedes Se llama Tromoranga Vamos a empezar la balanza Ahora El trombón Señoras y señores Aquí viene la magia papá Dice Colombia chiquita señores Es que la china era colombiana Es que la china era colombiana Es que la china era colombiana Y es que la china era colombiana Se llama mi china colombiana Ya me quedé con ganas Es que la china era colombiana Buena salsa para ustedes Con ella toda la semana Es que la china era colombiana Con esos ojitos como me miran Estos son los discos de colección Ay, viejito Se la vieron Los listos de lanza Oye Salsa dura Hasta la chica Oye Me engaño a esa muchacha Sonido Siboney China colombiana Y en la fiesta hasta el ciego la miraba Es mi China colombiana Y en la cinturita rica la meñaba Es mi China colombiana Buenas noches a mi primo Noel Es mi China colombiana Seguro Una salsa para usted señor Es mi China colombiana Y en la fiesta hasta el ciego la miraba Todos los kibuki si señor Es mi China colombiana ¿De dónde era por fin? Atra el tropical 70 Buenas noches mi amigo Osvaldo Sánchez Y no es el portero de la chiva 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 Y no es el portero de la chiva